Hola, muy buenas. Soy Jorge Zaplana, comercial de Hijos de Manoquespo, y hoy os quiero presentar el GLC 220D que tenemos en las instalaciones. El coche cuenta con pintura metalizada, con paquete noche, con navegador, acabado exclusivo interior, portón trasero EasyPack y espejos abatibles y antidelumbrantes. Para más información pueden visitar nuestra página www.hmcrespomercedes.es. Gracias.